Ha sido un mar de emociones, de verdad que ha sido un momento muy especial. A esto vinimos a los juegos realmente, a buscar una medalla dorada, que se haya logrado de la manera tan espectacular. 12.37 segundos para alcanzar una medalla, en el caso de Tokio, Yamin Camacho, espectacular. Desde el primer día que llegó aquí se le notaba un aura especial, se le notaba contenta, de verdad, como hace un año no la veíamos de surgir. Muchos mensajes de felicitaciones, el pueblo de Algarabía. En términos generales, para la delegación en total fue muy complicado. El COVID fue algo que no vimos llegar, un año y medio para los atletas muy difícil. El poderlos retornar a casa en marzo del año pasado, el poder entrenar encerrados básicamente, sin saber para dónde íbamos, sin saber si los juegos se iban a dar, la proposición después de los juegos, buscar entonces ver cómo podíamos resurgir, cómo podíamos mantener el entusiasmo en ellos y la motivación en ellos, pensando en que realmente esto se podía lograr, aún con toda la incertidumbre mundial que había. El verlos aquí hoy, con la preparación que pudimos hacer, de acuerdo a los calendarios también de competencia y preparación de cada una de las federaciones, es algo sumamente importante. Crear una súper burbuja no ha sido fácil. Muchas restricciones que hemos tenido todos durante estos juegos, a veces nos sentimos un poco, verdad, cuartados de nuestra libertad, pero había que hacer lo esencial, lo que fuera necesario, para que estos juegos se pudieran dar y obviamente para que nosotros pudiéramos estar aquí y lograr esta gran medalla para el país. Cuando uno viene del deporte y estás dentro de lo que está pasando con nuestros atletas, con nuestras federaciones, uno puede hacer unas proyecciones más o menos razonables. Aquí el COVID, verdad, impidió que el entrenamiento de nuestros atletas, que la preparación fuera la adecuada, mucho más adecuada que lo que pudo haber sido. Pero nosotros estábamos claros en muchos casos de dónde podíamos llegar. Sí hubo algunas atletas que pudimos esperar un poquito más de ellos, y sabíamos que Yasmín Camacho era nuestra mayor esperanza de medalla de oro por los tiempos que venía haciendo, por cómo venía corriendo, por cómo veníamos trabajando con ella, el ánimo que se le notaba en cada conversación que tenía nuestro departamento de alto rendimiento con ella. Así que nuestras expectativas realmente, en su mayoría, han sido logradas. Los combates que hemos perdido, algunos combates que hemos perdido con campeones mundiales, con campeones olímpicos, y eso también nosotros lo medimos. No es cómo perdiste, es con quién perdiste. Así que hasta el momento estamos bien, gozosos, disfrutándonos esta gran medalla para el país, y pensando que los próximos Juegos Olímpicos son en tres años, están ahí a la vuelta de la esquina, y hay que comenzar rápidamente a trabajar hacia ellos. Hay que poner en perspectiva y recordar lo que pasó con Yasmín en Río. Yasmín tropieza en una valla semifinal, sale, cae de manera grande en la pista, concluye su participación, cuando sale, sale llorando, pero llorando. Como lloró ayer con su medalla de oro, también lloró hace cinco años atrás. Ella en ese momento lo que me reclamaba era que esa medalla es mía, esa medalla es mía, ¿verdad? Y después de eso hubo como un silencio completo en ello. En ella estaba pasando por periodos de ajustes en su universidad, concluyó su universidad, se tiene que mudar porque ya no es la letra becada de la universidad, cambia de entrenador, se le hizo difícil en esos momentos, pasó por circunstancias muy difíciles, pero nosotros siempre en el Comité Olímpico la teníamos en agenda. Estábamos inmersos en Barranquilla, en Lima, pero Yasmín siempre seguía siendo un punto, un bullet importante de nuestra agenda. La llevábamos de vez en cuando, le tomábamos la temperatura en términos de cómo estaba su estado de ánimo. Cuando comenzamos a conversar con ella sobre la posibilidad de volver a entrenar, ya pensando en los Juegos Olímpicos como una meta real para ella, fue un momento que nos llenó de mucha alegría y estuvimos en ese caminar con ella. Yo creo que el Departamento de Alto Rendimiento, el pasado director Jaime, hizo un clic muy bueno con Yasmín, que Fernando también ha seguido trabajándolo ahora. Pero Yasmín siempre estuvo en los paneles del Comité Olímpico y pues hoy hemos logrado lo que hemos logrado con una atleta que merece y merecía en todo momento ese apoyo de nosotros en el camino. Desde que ella llegó aquí, llegó con la mejor marca del mundo. Saber que iba a llegar entonces con una marca, que logró una marca olímpica en la semifinal, pues nos llenó también de muchos regocijos. Sabiendo siempre que la competencia en la final es la más dura, la más fuerte, donde cualquier cosa puede suceder, verla triunfar de la manera en que lo hizo ayer, de verdad que me llenó de mucha satisfacción, de mucho orgullo. Y pues escuchar la borinqueña, ver la bandera en lo más alto del podio, esa es la aspiración que nosotros siempre hemos tenido para nuestros atletas. Verla desarrollarse mucho más de lo que está. Yasmín es una atleta mucho más madura, mucho más concentrada. Las medallas olímpicas cambian vidas y yo quiero que la vida de Yasmín cambie para bien. Yasmín es una etapa muy joven, todavía puede darnos París, todavía puede darnos Los Ángeles. Y en ese caminar vamos a estar con ella y con muchos otros atletas que también tienen el sueño ya a París 2024, como la próxima meta a seguir. Nosotros somos forjadores del sueño y así lo vamos a seguir haciendo siempre para nuestros atletas y para el país, obviamente. Mi expresión de paciencia y solidaridad ha sido más bien para el pueblo, para aquellos que no conocen cómo es el proceso, para aquella gente que opina a veces sin saber, sin preguntar, sin tener conocimiento de causa, a veces con buenas intenciones, a veces con malas intenciones. Y lo que siempre he pedido en estos días ha sido paciencia, porque es que las cosas buenas tardan en producirse, paciencia porque un resultado no se puede esperar de la noche a la mañana, y solidaridad porque hay que estar con los nuestros en las buenas y en las malas y en las peores. Y eso es lo que siempre he pedido en estos días al pueblo de Puerto Rico, y hoy vemos el resultado. Paciencia y solidaridad, que mi gente, las cosas buenas tardan en darte. Bueno, en el caso de Yami fueron cinco años en espera. Básicamente tres años de muchas dificultades para ella. Si ella no hubiera tenido paciencia consigo misma, si nosotros no hubiéramos perseverado en seguir insistiéndole en ella, de que cuando ella quisiera íbamos a estar ahí con ella, teníamos que darle ese espacio. Por un momento, ¿verdad?, duros para ella, muy difíciles. Y a eso me refiero, ¿verdad?, con la paciencia, de que las cosas buenas tardan, de que una medalla olímpica no se logra de la noche a la mañana. Aquí hay los olímpicos que han estado 12 años, 16 años en búsqueda de una medalla olímpica. Yamin estuvo a muy poco de lograrla en Río. No se le dio, pero con su paciencia y con la solidaridad que tuvo en su equipo de trabajo, con la federación, con la gente de la misma universidad de Kentucky, con el mismo comité olímpico, ¿verdad?, esa solidaridad que siempre tuvimos con ella, hoy se logra esta medalla de oro para el país.